No te dé duda que tu inteligencia no mide la posibilidad de que si estás con él puedes ocasionar un sentimiento de culpabilidad Hoy me di cuenta que lo que tu sientes por mi no es amor de verdad Pero que barbaridad como pudo pasar que con mi mejor amigo me ibas a engañar Ni todo el dinero del mundo me puede comprar la felicidad Ay que tu crees que puedes lograr con ese mal hombre Y con que cara tu vienes a pedir perdón no lo puedo aceptar Eres la mala del cuento y verás el final que tienes Me dejaste, tu sabías que ibas a lastimarme Lo que hiciste fue un acto cobarde Cuanto daño tu pudiste causarme O que va Que creías Que yo no me daría ni cuenta Que por bollas y un par de maletas Me marchabas de forma indiscreta Nada más Infidelidad Es lo que tu me hiciste solo por vanidad El amor no siempre va como a una cartera Así nada más Infidelidad Es un acto cobarde de traición de humildad Tu no tienes remedio Y a mi solo me te da Volver a empezar Eres lo malo de todo lo que no se puede tocar Ya te lo dije tú vas a pagar Ahora me toca reír de tu fatalidad No sé cómo pude fijarme En una mujer que no sabe apreciar Todo lo que un hombre le puede brindar Da la cara y responde Y como todo en la vida Resulta que ahora quieres regresar Pero yo no creo poder soportar Hoy sangra mi herida Me dejaste Tu sabías que ibas a lastimarme Lo que hiciste fue un acto cobarde Cuánto daño tú pudiste causarte ¿O qué va? Te creías Que yo no me daría ni cuenta Que por bollas y un par de maletas Te marchabas de forma indiscreta Nada más Infidelidad Es lo que tú me hiciste solo por vanidad El amor no siempre va como a una cartera Así nada más Infidelidad Es un acto cobarde de traición y maldad Tú no tienes remedio Y a mí solo me queda Volver a empezar Por tu infidelidad Por tu infidelidad Tú me fallaste, me traicionaste Tú me dejaste y con él te marchaste Tú la pagarás Ahora la vas a pagar Por mala y traicionera nada más Por tu infidelidad Si yo te di mi amor entero Y todo lo que tengo dentro de mí Tú la pagarás No se lo sé por qué te la pasas a blanco Que te hice sufrir Por tu infidelidad Mala, 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 mala tú eres Entre todas las mujeres Tú la pagarás Y ahora te digo, negra linda No vas a ser feliz Por sin mí Eres toda una desgracia total Yo te lo digo, la vas a pagar Tú la pagarás Tú no tienes remedio Solo me queda Volver a empezar ¡Azótame!